En las instalaciones de IFINORTE se llevó a cabo la rueda de prensa y exaltación al medallista olímpico Ángel Barajas y al técnico Jairo Ruiz, quienes recibieron los reconocimientos de IFINORTE, ACOR, CNP, CPC y la Asociación Departamental de Locutores. CNP, Colegio Nacional de Periodistas, al CPC, al Círculo de Periodistas de Cúcuta, de la misma manera a la Asociación de Locutores, de la misma manera a la Corte Norte de Santander y pues qué bonito que se hayan unido todos los premios periodísticos para hacer esa exaltación, ese reconocimiento que merecen estos campeones porque son unos verdaderos campeones, lo del profesor Jairo Ruiz Casas, lo de Ángel Barajas, que dejan muy en alto el nombre del Departamento Norte de Santander el nombre de la ciudad, por supuesto el nombre de nuestro país y lo mejor de todo es que son nuestros, los tenemos cerca, los tenemos a la mano y nunca le habíamos dicho todo eso que sentimos y deseamos hacia ellos para que sigan ganando muchas, pero muchas medallas más. También tenemos que dejar claro que el apoyo ha sido fundamental de la Gobernación del Departamento Norte de Santander de Indenorte no solamente hoy sino desde hace muchos pero muchos años la Gobernación del Departamento ha sido vital e importante en el acompañamiento no solamente en un apoyo sentimental sino en un apoyo económico y me consta porque he estado muy cerca de estos procesos, otra como la Caja de Comisión Familiar Confor Oriente han estado muy muy pendientes y esto hoy es el resultado de esfuerzo no de hoy como dice el profesor Jairo Ruiz de Milagro sino de un trabajo planificado desde hace rato. Eso es que eres la tierrita, sí, la tierrita siempre el que la quiere y eso pues sabe valorar el trabajo y para nosotros es importante también agradezco a toda la prensa hablada, escrita, TV, a todos los locutores, periodistas por este evento. Bueno, primero que todo pues agradecerle a Dios por esa oportunidad y nada, agradecerle pues a la Cor, al Colegio Nacional de Periodistas a la Asociación de Locutores y Comunicadores y al CPC por este reconocimiento, por este homenaje de verdad que me hace feliz que estén reconociendo nuestro esfuerzo porque es un esfuerzo de mucho tiempo, un trabajo llevo yo 13 años entrenando y no es nada fácil hacer como esos sacrificios por así decirlo y nada, de verdad que es supremamente agradecido.